El periodista Vicente Serrano, para detallarnos una agresión que sufrió el día de ayer allá en el estado de Querétaro, una detención, nos parece muy, muy importante darle difusión a todo este tipo de asuntos, toda vez que podría tratarse de pues una represalia por la propia posición política, periodística y sobre todo por el trabajo editorial que realiza nuestro compañero Vicente Serrano, a quien le envío un fuerte abrazo. Le doy la bienvenida y también los buenos días. ¿Cómo estás Vicente? Un gusto saludarte. Querido Sosimo, tú sabes que la admiración, el respeto que te tengo, siempre lo pongo por delante. Te mando un saludo, saludo a la producción y saludo al maestro Miguel Vadillo, director de la revista, a la querida Nancy Flores que hoy pone el dedo en la llaga en la mañanera en que el presidente haya decidido no responder. A uno de sus planteamientos. Aquí estamos a tus órdenes, mi querido Sosimo y gracias por abrirnos el espacio para contarle a la audiencia lo que lo que ocurre en otros lados. Vicente, pues primero mi solidaridad contigo, por supuesto el reconocimiento a tu trabajo, a la honestidad y el profesionalismo con el que lo desempeñas, pero pues cuéntanos qué fue lo que ocurrió el día de ayer que nos ha preocupado tanto. Pues fíjate mi querido Sosimo que estuve unos días en Querétaro por una situación familiar y ayer cuando intentábamos regresar a la Ciudad de México resulta que los compañeros, quiero aclarar también una cosa, desde hace un tiempo somos beneficiarios por llamarlo de alguna manera en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos por las amenazas que hemos recibido desde hace tiempo. Y yo viajo para las personas que no lo saben con compañeros de protección federal y bueno, pues me avisa mi familia que afuera hay un una conmoción entre los vecinos en donde nos encontrábamos, porque habían llegado patrullas, motocicletas de la policía de Querétaro, también aclarar que Querétaro municipio y Querétaro estado son gobernados por el Partido Acción Nacional y que el PAN es en muchas ocasiones el blanco de nuestras críticas desde la trinchera que yo dirijo, que es sin censura TV y bueno, pues resulta que llegaron ocho o diez elementos de la policía de Querétaro en motocicletas, en patrullas, una de las patrullas la atravesaron en la calle, le pedían identificación a los compañeros de seguridad, se identificaron, a uno de ellos no se la aceptaban como válida, les pidieron que dieran información sobre sus armas. Bueno, para hacerte el cuento corto, mi querido Sócimo, tú sabes que viajamos a diferentes partes de México, ni en zonas calientes como en Sinaloa, en retenes de la defensa, en retenes del ejército o de marina, nos han retenido o detenido de esta manera. Más de una hora, muchísimo más de una hora que no permitían o no nos permitían retirarnos, decían los policías de Querétaro que estaban esperando la luz verde de la defensa nacional, de la Secretaría de Defensa Nacional por tema de las armas, después que estaban esperando la luz verde del secretario de Seguridad Pública al que ya habían informado. Total, que con una prepotencia, yo le pedí a los compañeros de seguridad que no se engancharan, obviamente, pero pues con una prepotencia. Entre otras cosas, me dice uno de los compañeros de seguridad, señalaban que me habían identificado como uno de los periodistas del cabecita de algodón, textualmente, palabras que utilizó el elemento. A mí se me acercó uno de los elementos de la policía de Querétaro y me preguntó que si de quién era el servicio de protección y le dije que él no estaba autorizado para hacer esas preguntas, me he puesto esta camisa que es la que yo traía ayer porque fue un día de trabajo. La gente que me conoce sabe que pues así me identifico, sin problema, con la gorra de Sin Censura, con la camisa de Sin Censura. Y bueno, pues lo que he platicado con, por ejemplo, la gente del Mecanismo de Protección, incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que lo sepa la audiencia, también tienen su sector que se dedica a cualquier tema de periodistas y derechos humanos, es que es muy extraña esta detención, mi querido Sosimo, si realmente eran los elementos de seguridad de tu servidor presuntos delincuentes o no había acreditación de algo, pues qué extraño que no los esposaran, no los pusieran en una patrulla y que solamente estuvieran haciendo este, como decimos allá en Sonora, este pancho en plena calle. Y qué te puedo decir, querido Sosimo, a un día del debate presidencial, de nuestras críticas al PRI-PAN-PRD, de entrevistar, solo por mencionar ejemplos, lo que se me viene a la cabeza, a Santiago Nieto denunciando una campaña sucia del PAN para no permitirle ser candidato de Morena al Senado de la República en Querétaro, pues pasan estas extrañas cosas, querido Sosimo. Sí, realmente parece, Vicente, un asunto de amedrentamiento, de hacer sentir el poder, en este caso, del gobierno estatal y también municipal, ahí donde te encontrabas como una suerte de eso, de amedrentamiento, pero ¿cómo fue que finalmente decidieron retirarse estas personas? ¿Hubo algún tipo de explicación de las autoridades de Querétaro? No, simplemente decían que no nos podíamos ir hasta que no se verificara información. Los elementos de protección federal, o sea, compañeros de quienes transitan conmigo, que llegaron dos patrullas federales, decían que qué extraño que esta verificación normalmente no toma tanto tiempo, que entre 10 y 15 minutos a lo más, cuando se hace una verificación como la que argumentaban los policías de Querétaro, estaba solventada. Y bueno, después de que se le habló a gente de mecanismo de protección, después de que llegaran los refuerzos, después de que incluso se le llamara por parte de los elementos de seguridad a gente de marina, de pronto, pues estos elementos de la policía de Querétaro, después de más de una hora, te digo, dicen que ya nos podemos retirar. Ve tú a saber. Yo sí pido, mi querido Sosimo, desde esta trinchera de Contralínea, la que respeto, admiro, promuevo, y que espero que sea cada vez más seguida, más vista por la gente que pueda también tener afinidad con Sin Censura, que también apoyen el periodismo que ustedes realizan en Contralínea, mi querido Sosimo, que el gobernador panista de Querétaro se pronuncie, que el presidente municipal de Querétaro capital se pronuncie y que si me hacen el gran favor, ven a conocer las grabaciones de las cámaras corporales que portan los elementos de policía. Creo que las traían apagadas o las apagaron misteriosamente, me dicen los compañeros de seguridad, pero si yo soy muy mal pensado que me den otros datos o que me den la versión que ellos tengan con esas imágenes de las cámaras que traigan ellos. Desafortunadamente por las carreras no te mandé fotografías que subí a redes sociales con los números de las patrullas, con las placas de las motos, mi querido Sosimo, y hay algunas personas que dicen, bueno, te arrestaron o te retuvieron o te detuvieron. No sé qué fue, no sé qué fue esto, pero no nos permitían irnos, transitar libremente hasta que los señores recibieran luz verde. Así que si no estoy siendo claro, si no estoy siendo preciso con lo que estoy denunciando y que me permites hacerlo en este importante espacio, querido Sosimo, que presenten las grabaciones de las cámaras corporales de la policía. Porque si no fue una detención por alguna situación extraña, ¿por qué fue? ¿Por lo que decimos? ¿Por lo que poquito o mucho representamos? ¿Por qué querían revisar las pertenencias personales de mi madre, que me acompañaba, de mi pareja, mi querido Sosimo, y que no permitieron los elementos de seguridad que me acompañaban? ¿Por qué querían revisar las pertenencias personales? ¿Por qué dicen que recibieron una denuncia anónima? Pues, ¿qué estábamos haciendo que pareció preocupante para algún vecino o para la misma autoridad? Pues ahí te lo dejo, te lo dejo de tarea, Sosimo. Pues, Vicente, claro que también nos unimos a esta exigencia de respuesta que deben de dar las autoridades del gobierno de Querétaro. Pues sí que expliquen a qué se debe este tipo, decíamos desde mi punto de vista, un amedrentamiento, simple y sencillamente, porque, bueno, estabas en un lugar de la república que está gobernado por el Partido Acción Nacional. Como dices, no hay que ser mal pensados, pero por lo menos entonces que den respuesta a estas preguntas que has hecho. Pues, Vicente, algo más que quieras comentar. Sabemos que tienes también tú una emisión que también tienes, a veces estás un poco apurado, pero aquí están los micrófonos por si algo más quieres comentar. Pues que estemos siempre a las vivas, ¿no? Que siempre nosotros hemos, nos hemos solidarizado, no importa si el periodista que esté siendo blanco de algún amedrentamiento no tenga una misma visión que nosotros, pero que entendamos que también es parte de este proceso. A mí me queda claro que el mensaje era no eres bienvenido a Querétaro, pero a los queretanos les digo qué hermosa ciudad de Querétaro, qué hermoso estado tienen y yo voy a seguir visitándolos, voy a seguir hablando, no me voy a quedar callado y espero que muy pronto el gobernador o el presidente municipal pues nos expliquen a qué se debió esta detención de más de una hora. Creo que hasta por ahí las dos horas de detención y que nos digan quién dio la luz verde para que nos dejaran ir, qué es lo que andaban buscando, qué fue lo que no encontraban elementos de la policía en Querétaro, contrario a lo que siempre ocurre en algún retén, porque nada más para terminar, es ósimo cuando nos detiene el ejército o la marina en un retén, digamos en Sinaloa, porque es del, de los casos calientes que recuerdo, piden la documentación de uno, de la identificación de uno, la documentación de cualquier arma, revisan, sello, registro, número y que les vaya muy bien. Cuando muchos te preguntan a dónde se dirigen, de dónde vienen y se acabó. Debo de reconocer, tú me conoces con todo el sarcasmo del mundo, el gran compromiso por la seguridad pública de la policía de Querétaro que detuvo a presuntos maleantes, entre ellos su servidor, por tanto tiempo. Ojalá que se hayan quedado muy tranquilos los vecinos de esa zona en donde nos detuvieron, porque saben que la policía está, está al pendiente. Mi querido Sósimo, estoy también al pendiente de ustedes y tú sabes muy bien que los respeto, que los admiro. Perdón, Sósimo. No, al contrario, es importante señalar que además todo esto se da en el contexto del propio proceso electoral en marcha, un proceso electoral que empieza a, bueno, no empieza ahora. Tú sabes que ha empezado ya desde hace varios meses, desde hace varias semanas, una guerra sucia de manera muy intensa de parte de algunos actores en posición de poder política, todavía que tienen mucho poder político, que también tienen un gran poder, pues sí, incluso económico y que, bueno, pues se están moviendo que esto sea una manera de también, pues transmitirles que en efecto no los periodistas no estamos solos y que también, pues habrá la difusión de cualquier situación que se esté, pues realizando en este sentido, Vicente. Sí, y nada más también para que quede claro, este no es el primer ataque, mi querido Sosimo, la primera cosa extraña que ocurre en las últimas semanas, tú sabes, Guacamaya Leaks, esta cuenta en redes sociales mencionada incluso por el presidente, hace público mi número de teléfono celular y no me voy a doblar, no he cambiado el teléfono celular porque es el número que comparto con la gente que amablemente se acerca con tu servidor cuando transmitimos en el Zócalo o en Palacio Nacional, pero estos amedrentamientos vienen acompañados también de ataques de los que yo considero voceros, de esos impresentables, de esos malandros, entre ellos Pedro Ferriz Híjar, hijo de Pedro Ferriz de Con, de Marco Levario Turcot, de este pasquín llamado La Revista Etcétera, que hasta un libro hizo de los farsantes de la 4T nos incluye, David Páramo que es el analista de economía de Silo Gómez Leiva y de una sarta de calumnias, incluso de Ricardo Rafael que dice que yo soy dueño de restaurantes en Estados Unidos, lo que es una mentira o que hay señalamientos hasta de abuso sexual en mi contra que le ha dado vuelo Pedro Ferriz Híjar, lo que es mentira obviamente, hasta que un tío mío, primo de mi mamá, tiene contratos con el gobierno y que él me pasa una mochada, o sea, esto es parte de una estrategia y yo nada más puedo decir gracias, no pensé que éramos tan importantes para esta oposición, para estos voceros de los medios tradicionalmente chayoteriles, pero así están las cosas, mi querido Sosimo, tú también has sido blanco de esa rabia, de esa desesperación, de pues de esa estulticia de estos personajes y también en su momento te lo he dicho, toda mi solidaridad, no están solos, ni tú, ni Nancy, ni Miguel, ni todos los miembros del equipo de Contralínea, en Sin Censura estamos muy al pendiente de lo que hacen y perdón por extenderme mi querido socio. Al contrario Vicente, pues realmente es importante difundir este tipo de asuntos y ya que lo mencionas, pues aprovecho que en efecto te comento que tendrá un asunto de 14 días que me suspendieron de manera definitiva la cuenta de Twitter de X ahora simple y sencillamente por recomendar que se leyera mi investigación sobre el cártel de las medicinas y sobre el cártel del glifosato, prácticamente después de eso tuve una suspensión fulminante, nunca antes me habían siquiera reconvenido por algún tipo de violación a redes en X y pues el único mensaje que recibí es de que la cuenta se suspendía de manera definitiva y me pareció pues muy extraño, muy raro porque pues en realidad nunca yo me he enganchado en algún tipo de polémica con insultos con alguien, si hay algún tipo de insulto ni respondo y resulta que pues ahora la suspenden de manera definitiva por estos dos temas considero yo que fueron los últimos que publiqué ahí cuando cuántos tweets post-its podemos ver misóginos de personas insultando con mucho poder económico político y resulta que a ellos no les pasa absolutamente nada en esa materia de sus cuentas por eso también pues sí ya que lo comentas Vicente pues sí compartirte también esta situación que algo se está moviendo en determinados grupos de la derecha en México con mucho poder de esta oligarquía poder económico y que pues se nota que el trabajo de algunos periodistas pues les incomoda definitivamente sigamos incomodando estos ataques son señal de que vamos pisando callos pero avanzamos por el camino correcto mi querido Sosimo seguramente Lorenzo Córdoba con lo que han publicado en la edición más reciente de la revista debe estar muy incómodo muy molesto por lo que escriben con los datos duros en la mano y por eso y más sigamos avanzando mi querido Sosimo porque cuando la verdad está a nuestro lado nada nos puede detener Vicente pues te mando un fuerte abrazo toda la solidaridad y estamos al pendiente muchas gracias Sosimo saludos a todos ahí en la redacción